Como representantes de la Iglesia, es muy importante que obedezcamos las leyes de derechos de autor y marcas registradas y no infringir los derechos de propiedad intelectual de otros. Por lo tanto, debemos comprar la licencia para el uso de la música, canciones que tienen derechos de autor que cubrirán la transmisión en vivo. Christian Copyright Licensing International es una de las empresas de licencias de música cristianas más conocidas. La licencia de transmisión brinda cobertura para casi 450.000 canciones. La Iglesia Adventista del Séptimo Día está buscando una relación personal con su comunidad para compartir la esperanza de la segunda venida de Jesús. A través de la tecnología digital interactiva y con el poder de Dios, creceremos y tendremos éxito.